Aquí estamos sacando el consomé de la barbacoa. Su garbanzito. Garbanzito con su arroz. Los arroz de gas. Los arroz de gas. Algo está muy caliente. Que chula de garbanzo. ¿De verdad? Bien caliente. Y ya está. Que chula. para las personitas que luego se van de fiesta con esto vuelven a la vida y dos taquitos de barbacoa